Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En Cali? ¿Hara que el dedo al barco sinisten? ¿Te has rotado el barco, tu papá? ¿Qué te ve? ¡Mabarru貨, mabarru貨! ¡Mabarru貨, te dí igual cuidado! ¡Que viena a ti là! ¿Rabeed el barco? ¡No te voy a ser como ça! ¡Pero que no voy a ser como si se dedica en la mainland! ¡Apun sus ojo! ¡Ah! ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Gracias!? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde muere el periódico? Es un periódico. Mejor de la asimía. Mejor de la asimía. ¿Por qué? ¿No me he hecho la asimía? ¿No me he hecho la asimía? No, 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 no. ¿O no me haces de una barra? ¿Tú miras una tómata o no? ¿No? ¿Muy bien? ¿La asimía que te llamas la asimía? ¿Y te dices de una asimía que te dices la asimía? ¡Gracias! ¡Gracias! El náster báh, Máknas káhrebáhá, Gás salá, خúd sejára, Bás tíára. É, dió, yára tíára. Jíb معác báhá bókrá, eljáwás báhájá, Tárat tíára, Názlát tíára, Ríbaht tíára, Úfúst bíára, Sifár bíáá, muláha chuta há frándormés fence. Unidos tú lán realtà단 tú, Afátaiki nárás bicojúút. Úfúst bíóol, Úfúsk vétára, Úfúst bíóol, Úfúst bíóol, Úfúss bíóol, Úfúst bíóol, Úfú sáu. Úfúst bíóol, Úfúst bíóol, Úfúst bíóol, No quiero ir a mi no, no quiero ir a mi no, ahora nos quedamos en el futuro ya Zainabu y vamos a ir a la boda de la tienda de la tienda de maíz Ah, hermano, ¿qué te voy a hacer en el cielo? Ahora voy a comprar una tienda de 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 tienda ¿Qué es eso después? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!